Seguimos con las preguntas, un vídeo nuevo, vamos a ver qué pasa. He llevado una rutina muy muy desgastante, muy totalmente desgastante, en la que incluyo lo que es precisamente el día lunes, bíceps, tríceps, espalda, pecho y todavía aparte le meto trapecio. El día martes le meto toda la pierna completa incluyendo glúteo, todo, lo que son los gemelos, el día miércoles repito la rutina, bueno hago lo que es brazo completo y le meto lo que es hombro, de ahí le meto lo que es el día jueves, el día jueves le meto otra vez pierna completa y completa desde todo, o sea desde gemelo, todo y también el día viernes hago otra vez lo que es pecho, espalda, bíceps, tríceps y trapecia. Mi pregunta, mi rutina son demasiado excesivas, quizá al igual he llevado mi cuerpo al límite, ya que las repeticiones que hago por músculo es de cuatro sesiones aproximadamente, bueno cuatro ejercicios y aproximadamente hago levantamientos más o menos son de 15 a 25, todo dependiendo del músculo al que yo me vaya a referir. Mi alimentación es buena, consumo alrededor de 160 gramos de proteína al día, pero bueno mi pregunta voy a hacer rápido, rápido y ojalá y la puedan responder. El día de ayer tuve una cena, hay un lugar aquí famoso de esos de las espadas brasileñas y bueno es un lugar donde uno consume demasiada carne, pero bueno el día de ayer justamente saliendo de hacer mi rutina fui a las espadas y bueno nos atendieron después de una hora y media y yo no había consumido nada de alimentos y me empecé, o sea una vez que me trajeron la carne me excedí de carne totalmente, o sea hice una ingesta de carne exagerada, exagerada realmente y después eso me empecé a sentir mal, sentí náuseas, como un poco de mareo quizás hasta una pérdida así como de qué onda, así como de sacado de onda y todo eso, entonces pues prácticamente tuve que ir a vomitarlo y vomitar una pérdida. Y bueno también referente a esto, mi grande admiración por ustedes y por ti Tony también, lamentablemente tú sabes este deporte, uno quiere agarrar sus metas lo más pronto, lo más rápido que se pueda, yo en mi caso me he enfocado más a lo natural y a lo natural hago llamarle a lo que es una dieta balanceada y también lo que he metido dos complementos, dos proteínas, dos suplementos diferentes, lo que es proteína de suero, es caseína, o sea una combinación de proteínas, metí una proteína que se llama carnívor también y una de ácidos esenciales, se llama aminoenergie, así se llama, y eso es lo que he estado consumiendo, eso lo consumo precisamente en el entrenamiento para que me dé energía y fuerza. Y los otros, la proteína de carne la tomo en lo que es la ingesta después de hacer ejercicio y la otra la consumo en la mañana, como un ligero desayuno después del desayuno. Bueno, con respecto a la pregunta que les iba a hacer, es el día de ayer pasé esta situación, lo de las espadas estas que te comento, pero no sé si fue la ingesta, tanta ingesta de carne lo que me hizo mal, o fue el tiempo que dejé de espacios de una hora y media alrededor sin consumir absolutamente ningún alimento. Y bueno, pues me digo que he llevado mi cuerpo al límite, aproximadamente de ejercicio me he excedido quizá. En rutina de pesas aproximadamente lo llevo a cabo entre una hora y media, más o menos, aproximadamente una hora y media, a veces cuando estoy pajareando y todo eso, o sea, dos horas quizá, o sea, cuando estoy en el teléfono entretenido o algo así, dos horas. Luego de ahí, la siguiente hora me la llevo a lo que es la rutina de lo que es cardiovascular, elíptica, hay una escaladora, caminadora también, la caminadora casi no me gusta hacerlo, y también lo que es abdomen, abdomen lo hago todos los días, todos los días lo hago, y pues aproximadamente le meto 20 minutos de abdomen, o a veces cuando no te van a hacer cardio, le meto toda una hora aproximadamente de abdomen, eso es lo que hago. Mucha gente critica quizás mi rutina, no sé, yo me siento bien con la rutina que realizo, siento que mi cuerpo da para eso y para mucho más, pero quizá al igual y me esté excediendo, por favor, necesito que me aconsejes, que me digas ahora sí, si puedo continuar con esto, o realmente es demasiado para mí, y que me digas, bueno, o sea, qué es lo que debo de hacer, ¿no? Bueno, Edgar, o sea, tú quieres saber si lo haces bien o mal, ¿no? Vale, ahí va, mal, lo haces mal todo, no se puede entrenar tanto, no se pueden repetir los grupos musculares tanto, no se puede comer tan mal, no se puede hacer todo tan mal, amigo, o sea, y tú me dices que tu cuerpo aguanta más, pues sigue, no vas a conseguir nada. Y ahora supongo que habrás hecho esto para que te doy un consejo, empieza a ver vídeos de los que hablamos tanto Paco Bautista como José María Fuerte como yo, empieza a coger consejos y empieza a hacer las cosas un poquito bien, amigo, no hace falta hacer las cosas así, ¿vale? No sé, es que no tampoco sabes lo que pasa, que has mandado tres vídeos de un minuto y pico cada uno, y al final no has dicho nada. Yo te contesto a lo que me has dicho, ¿vale? Mal, mal, todo muy mal. Intenta hacerlo mejor. Nos vemos pronto. Tienes en Colombia. Tienes en Colombia. Un saludo. Tienes en Colombia. Tienes en Colombia. Gracias por ver el video.